Por favor, ¿qué es lo que yo hago mal? ¿Qué es lo que está mal conmigo? Es que yo estoy muy desesperada porque todo lo que hago me sale mal. Nada, nada, nada le parecía al otro y necesito ayuda. Ay, tantas veces que pensé yo, ¿qué está mal conmigo? Hombre, dímelo. ¿Qué es lo que yo hago mal? ¿Qué es lo que no te gusta? Dímelo. Y realmente ese que está mal conmigo fue una de las creencias que yo, honestamente, mujeres, les digo la verdad, trabajé muchísimo con esa creencia. Y, hola, Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Viviana Varela llegó. ¿Qué está mal conmigo? Dímelo. A veces uno le dice al otro así, ¿y qué es lo que está mal conmigo? Dímelo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo de mal? ¿Que me pagas como me pagas? Es que yo no sé, no tengo idea, ¿qué está mal conmigo? Ay, óigame, un artista, un artista de cine, ¿usted sabía que usted es una actriz de esa telenovela que usted vive todos los días de su vida? Y entonces yo dije, ¿cómo así que yo soy la protagonista? Pero la protagonista no sufre. ¿Qué está mal conmigo? Dímelo. Esa tragedia, la que sufre, la que dice. Entonces yo decía, ay Dios mío, ¿cómo hago para qué? Sí, ¿qué anda? Sí, ¿quién está mal? Dímelo, dímelo. Entonces a veces creemos que porque las cosas no salen bien, ¿qué es lo que está mal conmigo? Pienso que mi autoestima, cuando yo me hago esta pregunta, que está mal conmigo, la autoestima está un poquito lastimada. Me siento que el problema es mío, que el error es mío. Yo, ¿saben qué pensaba mujeres? Que a mí me había cagado, cagado dice un pájaro, o cuando le cae a uno mierda de un pájaro, que uno se para y el pájaro le caga encima de uno. Así, igualito textual, sin mandártelo a decir. ¿Qué hacer cuando no estás conforme contigo? Yo soy la protagonista de mi historia, pero el papel que estoy desempeñando, cuando me hago esta pregunta, ¿qué está mal conmigo? Entonces le estoy haciendo el papel de, dímelo, yo, yo, a ver, que yo lo hago, hago todo por ti. Me he sacrificado, dejé mis estudios, dejé mi vida, dejé mis sueños, me empecé a vestir de monja, que porque yo vestía muy sexy y a ti te molestaba y yo me arreglaba las uñas y ya no me arreglo y ya no me peino, porque no te gustaba cuando yo me peinaba y me arreglaba. Ay, no me diga que a usted no le ha pasado eso, que usted dejó hasta de ponerse sexy y bonita. No se vista así, que así queda como una... Y eso se ve muy mal, usted ya es una señora casada y usted ya va a la iglesia y tiene que ponerse la mano larga, con cuello torturga, falta larga, porque no puede mostrar sus partes, que son estas, que eso ya es indecencia. Y usted ya es una mujer de Dios y está casada con un hombre que no la deja ni salir a la esquina. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que no puedo salir ni a la esquina porque me está celando. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que cuando yo hablo no le gusta al otro. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que cuando yo digo algo, entonces, claro, ¿qué es lo que está mal conmigo? Ya me acordé, claro, que es que yo dejé que vos manejaras mi vida y que permití que vos hicieras lo que te diera la gana conmigo. Pero ahora que yo ya he despertado un poquito, que estoy en la escuela cuantica mía y me estoy educando y estoy entendiendo que yo soy la protagonista de mi vida y que yo tengo derechos y tengo obligaciones también, pero también tengo el derecho de ser mujer y de decir y de poner límites. Entonces, ahora no te gusta. Ahora ya esto se está volviendo color de hormiga. Ay, por favor, qué patada le pegó a ese hombre. ¿Claro? Ah, no, es que claro, es que como usted al principio decía, ay, es que él es como muy celosito y yo no me voy a vestir así sexy, yo me voy a poner, pues, como me voy a abrigar para que él no esté tan celoso. Que no, que cuando usted le entregó el poder al otro, hombre, cuando usted le entregó el poder al otro, yo quiero hacerle esa pregunta a usted, ¿qué es lo que está mal conmigo? Pues que yo le entregue el poder al otro, no más. Imagínese yo aquí, en la escuela cuantica mía, y creo que está mal conmigo la profesora. No, 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 ella es así, ella es lo que es, punto. Si a usted le gusta bien y si no, también. Y yo la quiero como usted es y ya. Pero tenemos que empezar a poner límites y creo que poner límites, vamos a poner aquí, poner límites. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que yo no puse límites cuando los tenía que poner. Claro, en un principio me dejaba manejar. Claro, en un principio me decía, no se maquille, no se vista, no se peine, no se arregle, que así se ve muy linda, gordita, feita, hermosa. Y después me di cuenta que me miraba en el espejo y no me gustaba lo que yo veía. Y entonces, y no me dejo manipular, exactamente. Entonces, claro, como ya estamos educándonos, antes no había internet. Y entonces antes pensábamos que como eran el gallinero, así teníamos que vivir. Las doce gallinas con un gallo y el gallo muy, 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 muy. Y entonces uno decía, bueno, pues que no hay sin un gallo, pues, ¿qué vamos a hacer las doce gallinas? Cocoratianos y nos cascábamos por un gallo. Ya no, mi amor, ya no somos gallinas. Ya no, ya no hay un solo gallo. Ya somos mujeres globalizadas en un mundo globalizado. Usted le está sacando los ojos a mi mujer, la está despertando. Sálgase de esa escuela cuántica mía que allá me la están dañando. No vean ese programa, esa es una loca la que está al otro lado. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Preguntaría yo. Ah, porque no me dejo manejar. Ah, porque no me dejo gobernar. Ah, porque no hago lo que usted dice. Claro, si por veinte años lo hice, porque cuando eran los niños estaban pequeños. Yo dije, tengo que educar los niños, cuidar los niños, ser mamá. Y este hombre me mantiene. Y entonces yo me voy a quedar aquí. Pero ya no, mi amor, ya los hijos crecieron. Y yo soy... Había un gallo y peleábamos por todo, por un gallo. Qué pena. Qué pena, ya no es así, mi amor. Que cambiaron las cosas, cambiaron las reglas, cambió la vida. Y nosotras nos tenemos que reprogramar. ¿Ok? Somos águilas. No se le olvide que usted es águila. No se le olvide que usted es un águila. Y en este preciso momento ya volamos del gallinero. Así que, pilas, pues, hasta este momento, dice, claro, en un principio me dejaba manejar. Ahora, gracias a ti y a la escuela cuántica mía, he aprendido que no debe de ser así. No, señora, yo le estoy enseñando a usted a que sea una mujer que ponga límites, que aprenda a decir que no, que tenga personalidad. Y sabe que también le voy a enseñar a hacer dinero, pero esto viene más adelante. Por ahora necesito tener mujeres con berraquera. Con berraquera y vamos a cambiar esto. A ver, ¿quién quiere cambiar qué hacer cuando no estás conforme contigo misma? Pero, antes de decirles los tres, tres, les voy a dar tres, 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 tres. Les voy a dar tres claves hoy. Mujeres, miren, yo saqué quince pasos para identificar el árbol geneológico y que ustedes se liberen de las maldiciones. Es muy importante que vayan a mi bio, en mi bio, aquí en Instagram, aquí arriba. Y si no, las que están en Facebook, que están acá, descarguen ahí mi equipo de trabajo. Les va a poner descarga webinar gratis. Está por tiempo limitado. Esto no va a durar mucho tiempo. Porque ahí les voy a regalar unas claves que no se las he dicho en ninguno de estos live, ¿ok? Y una información, tres claves para reprogramar tus creencias. Es un webinar gratis. Me hace el favor, pero no ya, obvio. Primero nos quedamos aquí un ratito. Y luego, cuando termine este programa, vas y descargas y vas a ver ese webinar. Y también te invito a que descargues la información que hay ahí y después hablamos. También entren al grupo de Telegram. También entren al grupo de la escuela. También estemos unidas porque juntas seremos más fuertes. ¿Cómo me quedó? Bonito. Listo. Bueno, María Inelda, a ver. Toda la vida me he dado cuenta de que yo he sido una gallina, de un gallinero que peleaba por un gallo y que pensaba que la culpa era mía y que me decía qué es lo que está mal conmigo. Y toda la vida viví una vida de gallina. Ok, está bien, mi amor. Es que usted no sabía que era un águila. Y apenas se vino a dar cuenta ahorita que estamos aquí en la escuela. Ah, ya entiendo. Entonces, María Inelda, ¿qué puedo hacer para sentirme bien conmigo misma? Necesito reprogramarme. Necesito reprogramarme exactamente. Y cada una de ustedes se lo va a decir. Sí, yo entiendo que mi vida, yo he sido la protagonista de mi vida. Cada una se va a decir. Yo sé que yo he sido la protagonista de mi vida. Y en este papel que escogí, escogí el papel de víctima, de pobrecita, de que usted hizo con mi vida lo que a usted le dio absolutamente la gana. Porque yo pensé que yo era una gallina. Pero yo no soy una gallina. Yo soy un águila, mi amor, que no se le olvide. Y las águilas volamos muy, pero muy alto. Y al que le choque y al que no le guste, que le caiga el guante. Y al que no, que se lo aguante. Ese es un dicho que decían en mi bella y hermosa Colombia. Porque yo tengo que empezar a liberar eso. Y tengo que empezar a decir, ¿qué está mal conmigo? Nada. Yo no necesito, yo no tengo nada que esté mal conmigo. Entonces vamos a empezar a manejar estas tres claves. Escriban estas tres claves, por favor. Se las voy a dictar. Y se las voy a explicar. Ya tienen el lápiz, el cuaderno, no lo trajeron. Están manejando, están lavando el trapito. Se están a... ¿Qué están haciendo? No las veo. Ah, no, por aquí sí están. Necesito... Me dice Vivi que necesita reprogramarse. ¡Tres claves! ¿Qué voy a hacer hoy aquí? El otro, el otro. Es que son muchas cosas para reprogramarnos. Mira, ¿qué puedo hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es empezar a trabajar con Dios. Eso es lo primerito, lo primerito, lo primerito que vamos a hacer. Usted y yo y usted y yo vamos a trabajar con Dios. Segundo, vamos a empezar a socializar más. Segundo, vamos a empezar a socializar más usted y yo. Vamos a empezar a socializar más usted y yo. Y tercero, vamos a poner atención sólo a lo que depende de mí. ¿Qué depende de mí? ¿Ok? ¿Cuáles fueron esas tres cosas que le dije? Usted sí se las escribió o se las vuelvo a editar. ¿Se las vuelvo a editar? Ok, bueno. Venga pues que yo se las voy a volver a editar. Tres claves para sentirse bien contigo misma. Primero, voy a empezar a trabajar con Dios. Segundo, voy a empezar a socializar más. Y tercero, voy a poner atención a lo que tiene, a lo que depende de mí. Todo lo que dependa de mí, yo lo voy a hacer. Porque yo soy responsable de mi vida. Todo lo que dependa de mí, yo lo voy a hacer porque yo soy responsable de mi vida. Por favor, aquí, en este momento. Entonces, yo voy a explicar esto. Exactamente, Valeria. Vamos a manejar tres claves. Empezar a trabajar con Dios, socializar más y poner atención solo a lo que depende de mí. Minuto número 15.38. Y lo otro lo voy a explicar. Ahora, si se queda hasta el final, entenderá toda la historia. Y si no, ya terminamos porque ya esas son las tres claves que di hoy. No, Marimeida, venga, explíqueme. No se vaya. O usted quiere que le explique esas tres claves o yo ya terminé porque ya algunas me están diciendo que esto está muy largo. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que a todas, que me dicen que si no lo hago, que no lo haga, que lo haga cortico, que lo haga largo, que lo haga de una manera que yo ya no entiendo. Que lo que ustedes tienen conmigo. Que no, que no, que no hable tanto, que sea más concreta. ¡Ay, no! ¡Me tienes loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, eso, Valeria! ¡Me gusta! ¡Eso, explícalas! ¡Gracias, Valeria! ¡Tú eres de las mías! Bueno, vamos a entender una cosa. El día que yo entendí que yo... Dios, escriba esto, Dios es el dueño del futuro. Dios es el dueño del futuro. Y el día que yo entendí que Dios es el dueño del futuro, y yo quiero traerles este calendario, porque yo soy una mujer de calendarios y hago muchos planes y tengo todo esto. Yo te hago una pregunta. ¿Qué año ves acá? 2020. ¿Qué año ves acá? 2020. Esto es... Pasado, ¿sí o no? Yo te hago una pregunta. ¿Puedo hacer algo con este 2020? Me gustaría que me contestaras para yo poder seguir. 2020. Te hago una pregunta. ¿Yo, Maribel, puedo hacer algo con este 2020? ¿Y qué es lo que yo que hice? Yo te cuidé de los niños, yo fui mamá, yo fui papá, yo ya, yo ya, yo ya, yo no me he visto como usted dijo, yo no le hablo a nadie, yo no salgo, yo me desaparecí por usted. ¿Qué es lo que estaba ahí conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? Eso fue pasado. Usted ya crió los niños. Usted ya los niños suyos están grandes. Usted ya no tiene que estar con un hombre para que la mantenga Porque usted es capaz de hacer dinero, mi amor Usted es capaz de salir Usted es capaz de progresar Usted es una mujer berraca Eso fue pasado Los hijos ya crecieron Ya nosotras Ya no somos gallinas Ya somos águilas Y fuera de que somos águilas, somos hijas de Dios Y no se nos había olvidado que somos hijas de lo mejor De lo más hermoso ¿Qué hago con esto? Textualmente, no lo rompo porque lo necesito Porque esto es un ejemplo que yo tengo de calendario Pero ¿sabes qué hago? Lo suelto Lo solté El pasado no me sirve para nada Llorar sobre la leche derramada No me sirve para nada El pasado Escríbame esto, por favor El pasado Es la herramienta Que necesita el futuro Para realizarse El pasado es una herramienta Que necesita el futuro Para poder materializarse Y Dios es el dueño del futuro Y como Dios es el dueño del futuro Y yo hoy elijo Trabajar con Dios Dios ama los garabatos No se le olvide Dios ama los garabatos Y como yo soy un garabato No tengo que ser perfecta Y como yo soy un garabato Pues si le caigo bien como garabato Bien Y si no, también porque Dios ama los garabatos Ay, que el día que yo entendí eso Dije, Dios mío Cómo yo sufrí tanto en la vida Si Dios ama los garabatos Si Dios me ama tal cual Tal cual Ay, yo lo amo Yo amo tanto a Dios Porque es que Él es el Es que Él me ama Él me ama porque sí No hay una No hay una explicación científica No hay Y porque Dios te ama a ti Porque simplemente te ama Porque tú eres Eres la niña de sus ojos Porque tú eres lo más lindo Lo más hermoso Lo más divino Y lo más precioso Exactamente ¿Entendieron esa primera parte? Lo solté No estoy llorando Ay, Dios Es que yo Yo hice Que El pasado Como yo Que lo suelte Hombre Vos no entendés Que lo tenés que soltar El pasado No nos sirve Ya no me sirve Mami, venga Pero es que yo me estoy muriendo ¿Y yo qué hago? Es que no sé Porque yo Yo me enfoqué tanto Como en servir En ser mamá Y los hijos se crecieron Tu hijo Tu hijo ya tiene 25 años El otro tiene 12 Bueno Ah, usted me dice Valeria No, pero es que el niño Tiene 8 y 11 Ah, usted todavía Es mamá Ah, pero es que usted Tiene una niña De 3 años Ay, Maribel Dentro Y nosotros que tenemos Una niña de 3 años Que Ah, no Espérese un momentico Que también Para usted Ay, mi amor Usted no se preocupe Lo más importante A este punto Es que Tengo que empezar A mi enfocar En el futuro Voy a abrir ¿Se acuerdan? De que tenemos Que abrir El ojo cuántico Para eso Las que no saben Soltar el pasado Están estos 15 pasos Váyase a la vivo Y descárguese Ese webinar Y haga Esos 15 pasos Para que usted Se libere De todas las maldiciones Y para que usted Haga un proceso De sanación Porque si usted No hace Este proceso De sanación A lo mejor No No va a entender Lo que yo le quiero decir Porque primero Tiene que Como cuando uno Gatea Y después camina Pero Al menos Sabes Que si hay Una Una Un método Y un sistema Para cortar Con todo ese pasado Que no te sirve Entonces Ahí está Evento gratuito Esas tres claves Para reprogramar Tus creencias Por favor Es muy importante Que ustedes Hagan Ese evento Para que puedan Aplicar Esta información Que vemos Todos los días A las 11 11 Listo Segundo Dios ama Los garabatos Sí Créalo 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 Que Dios Ama Los garabatos Y el día Y el día que yo Entendí eso Dije Gracias Dios Por quererme tanto Porque Ay Qué cansancio Querer agradar A todo el mundo Qué cansancio Segundo Socializa todo el tiempo Empieza a socializar Empieza a Por ejemplo A estar en estos grupos Entra el grupo de Telegram Entra el grupo de Whatsapp Entra el grupo de la escuela cuántica mía Conectémonos Mantengámonos Unidas Águilas Somos águilas Y las águilas Nos salimos del gallinero Y este Este mundo Que estamos ahora Es un mundo globalizado Tú estás en Argentina Pero estás conmigo Que estoy en Estados Unidos Y tú estás en México Pero estás conmigo Que estoy en Estados Unidos Y yo Que estoy en Estados Unidos También estoy en Argentina Y también estoy en México Así que yo ya soy Global Como una águila Que está en las alturas Es que el Internet Es una nube muy grande Y el Internet Nos ha ayudado a nosotras A ver la vida Desde otra perspectiva Socialice Métase a este grupo Entre a grupos Donde las mujeres Somos águilas Por eso tengo esta águila Porque es que esto Simboliza que estamos En una nube Y subimos alto Y subimos alto Alto Muy alto Donde esas voces Negativas Que nos tiran al piso Nos arrastran Y nosotros tenemos Que elevarnos Y por esa razón Estamos educándonos Porque tenemos que elevar Nuestros Entendimiento Abrir la mente Y el entendimiento Y finalmente Tenemos que poner atención A aquello Que realmente Nosotros podemos controlar Yo que puedo controlar Puedo ver este programa Yo que puedo controlar Puedo Que está mal conmigo Si no puedo respirar Eso si estaría muy mal Porque acabo de morir Pero mientras que yo pueda respirar Hágase este ejercicio La invito De verdad De verdad De verdad Que te vas A liberar Es una liberación Total Es un ejercicio Para ti Y Vamos a empezar A dedicarnos Todos los días Yo voy a estar aquí A las 11.11 A veces sí A veces no Pero trato En lo posible Para que Podamos empezar A generar Esa Conexión De que Si lo podemos Lograr De que Si lo podemos Trabajar Así que Por favor Mujer De verdad Te dejo Este tiempo Para que veas Ese 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 Evento Gratuito Y para que Puedas Realmente Empezar A trabajar En ti Y vas a ver Cómo tu vida Va a cambiar Y cómo Vas a empezar A sentirte Como Como en esa Ah Qué libertad Qué bacano Qué bacano Y estoy tan contenta Conmigo Porque Dios ama Los garabatos Y entonces Qué Es que Ay Tan lindo Que es Dios Yo lo amo Yo lo amo Porque De verdad Que este Este si es un amor Totalmente Incondicional Llegó Y el guisador Bravo Socializar Todo Con personas Que tengan Actitud Positiva Por favor Por favor Por favor Las que tengan Actitud Negativa Solamente Les vamos A mirar Y vamos A mandarles Mucha Mucho amor Y mucho amor Y mucho amor Y no vamos a juzgar No vamos a criticar No vamos a condenar Y no les vamos a decir Nada Nosotras vamos a volar Como las águilas Porque las águilas Vuelan a alturas Tan altas Tan altas Que no necesitan Salirse Del gallinero Es una metáfora Ustedes si me entienden Lo de la metáfora Ahora Si no sabe Cómo volar Entonces Venga mañana Que yo mañana Le enseño Porque ya Se me acabó Mi tiempo Acá en este Bello y hermoso Evento Exactamente Tenemos que empezar A socializar Exactamente Viviana Si unidas Claro que si Si total Claro Exactamente Vamos a ir Soltando Y vamos a trabajar Con la mujer Del futuro Acuérdese Yo soy La mujer Del futuro Cada una Por favor Se dice Yo soy La mujer Del futuro Como yo soy La mujer Del futuro Y Dios es dueño Del futuro Y Dios me ama Y Dios ama Los garabatos Tengo todo Absolutamente Todo Para vivir Y para lograrlo Bueno señoritas Ha sido un placer Que estén muy bien Chao mis muñecas Hermosas Las quiero mucho Chao Chao